Y lo tengo ahí, ya, buscando ir ahí es imbécil, ¿eh? Y lo tengo ahí, ya, para mí, lo tengo ahí, ya, para mí, lo tengo ahí, ya, para mí, lo tengo ahí. Le voy a dar un imbécil. Está engaño. Me estoy huyendo Ah, cago en la mano, huyón Oh, cago en la mano, huyón